El Lago de Gézio esta monta vida no va ahora es la cosa que no, no sale con vida es la cuna de esta, te pongo todo y a la pelota al suono un potece en mis carnavales, que va a ser un gran pick um el patate en el bosque, que es algo que no se me lo agradece y se me lo agradece por la mano y le manden a mi aldea Y a mí me he identificado y a mí la pensación Es tan temblor, satisfactorio Tiene acudida la ciencia para realizar la transformación Y a mí se crezca en el plato, no llega ni a la mutación Si tú, te romper, no te equivocamos, no te equivocamos Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo No sé cómo te flipas Yo te perdas no단ين fila, yo, 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 yo 엔 sentido, era R vìip